Música Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar un gorrito quirúrgico unisex, muy fácil, muy rápido y muy económico. Con solo resorte y un trozo de tela, ustedes van a elaborar este gorrito quirúrgico. Yo lo realicé en un diseño para un caballero. Espero que les sirva, vamos a ver el procedimiento. Vamos a necesitar papel, tijeras, una regla, un bicolor, un lápiz, una cinta métrica, un gis, resorte de un centímetro de ancho, hilo y agujas si van a coser a mano o en su defecto su máquina. El círculo que estamos trazando tiene una medida unitalla, pero me han estado preguntando mucho cómo sacar una medida más exacta, es decir, a la talla de la persona para la que lo quieran. Me voy a apoyar con este modelito que tengo aquí para explicarles de dónde van a medir. Para sacar la medida personalizada de un gorrito circular, vas a medir desde el inicio del lóbulo de tu oído, pasando por la parte de atrás de tu oído, siguiendo por la parte más alta de tu cabeza, hasta llegar al inicio del lóbulo de tu otro oído. Esa medida será la medida del círculo. Aquí me da 24 centímetros. Esta sería la medida exacta para sacar un gorrito circular. A esa medida únicamente le vas a agregar un centímetro de costura o dos centímetros si lo quieres un poquito más holgado. Para calcular la medida de resorte que vamos a necesitar, vamos a pasar el resorte por la parte de atrás de nuestra cabeza, por la parte del cuello, hasta la parte central de nuestra frente, sin estirar, pero una medida justa, que les acomode bien. Esto es para que a la hora de que pongan el resorte y no le sepan calcular, no les vaya a quedar demasiado apretado o demasiado suelto. Esta es la forma exacta de sacar la medida de resorte para tu cabeza. A esa medida, como te digo, no la debes de dejar floja, tiene que quedar justa y la vas a dejar sin centímetro para costura. Vamos a ver el procedimiento. Primeramente, vamos a trazar el molde. Para el gorro quirúrgico, vamos a trazar una línea de 42 centímetros. Si tienen esta regla grande, apóyense con ella. Vamos a dividir esa línea a la mitad y serían 21 centímetros. Vamos a hacer lo mismo, marcando como una cruz y vamos a trazar 21 centímetros hacia arriba y 21 hacia abajo. Y nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es un círculo, pero no tengo yo el compás, entonces estoy haciendo el círculo marcando las medidas. Vamos a marcar líneas de 21 centímetros desde el centro hacia afuera. De manera que les permita 21 centímetros ir marcando la circunferencia. Y así vamos a hacer en los cuatro cuadrantes. Van trazando sus 21 centímetros y ahí ya les va marcando el círculo. Así nos queda un círculo sin tener cómo marcarlo. Sin tener un compás o tener una base que nos dé exactamente la medida que necesitamos. De esta forma marcamos el círculo y nos queda exacto en la medida que ocupamos. Vamos a recortarlo y regreso con ustedes para ver lo que sigue. Como ven es demasiado sencillo. Yo la voy a hacer en esta tela para caballero con la finalidad de que ustedes vean que queda muy bien tanto como para dama como para caballero. Marcamos el círculo en la tela dejando únicamente el centímetro para costura. Recortamos. una vez recortado vamos a pasar la over zig zag o como les he comentado ya en videos anteriores pasar su trazo con mucho cuidado por una vela para que se vayan quemando las orillas y no se les desil. Una vez que realizamos nuestra costura de seguridad vamos a doblar al centímetro que dejamos de costura y por la orillita vamos a pasar la costura. Vamos a dejar únicamente un centímetro sin coser para por ahí pasar nuestro resorte. Para este gorrito yo estoy utilizando 50 centímetros de resorte. Y ahora únicamente vamos a introducir el resorte por donde dejamos el centímetro sin costura. Vamos a coser a un centímetro para fijar nuestro resorte y habemos terminado nuestro gorrito. Y así de fácil y rápido hemos terminado nuestro gorrito quirúrgico unisex modelo número 6. Si les gustó denle like suscríbanse a mi canal nos vemos en un próximo video y como siempre que Dios los bendiga. ¡Gracias!